¡Hola, hola! Este mes es súper espectacular porque te puedes llevar muchísimos regalitos además del aceite de clementina que ya les hice un videíto por allí de todos los beneficios que tiene el aceite de clementina. También te puedes llevar gratis el aceite fraccionado de coco de doTERRA. Bueno, yo te soy sincera, yo pensé que nada más podía usar el aceite de coco para diluir los aceites de doTERRA, pero no, lo puedes usar para muchísimas cosas. Te voy a dar algunos usos de como yo lo recomiendo. Uno, en el cabello. Agarra, te echas un poco de aceite de coco en el cabello, con un peine lo masajeas, te colocas una bolsa y luego lo enjuagas y listo. La verdad que te queda súper suave, súper espectacular. Ayer precisamente yo lo hice y bueno, me encanta porque está súper suavecito. Otra cosa por lo que yo uso el aceite de coco es para la piel. Lo uso en mi piel y aparte que no me queda con grasa, sino que se seca rápido y además que es puro, le coloco también una gotica de geranio y la verdad es que hidrata muchísimo la piel. Para otra cosa que también por aquí les doy un secretito, lo uso para las cutículas. Eso es súper bueno porque remojo las cutículas con aceite de coco y le puedo echar una gotita de lavanda y la verdad ayuda muchísimo. A mí me encanta porque luego es mucho más fácil hacer la limpieza de nuestras uñas. Y para otra cosita que también siempre lo ando usando es para remover las brochas. Lo coloco junto con limón, lo dejo remojando un poco y luego las lavo, las pongo a secar y listo. La verdad es que el aceite de coco, para eso yo lo uso pero tiene muchísimos más beneficios. Así que este mes no te lo puedes dejar de llevar aceite de coco fraccionado de Toterra. Este mes gratis.